Aplausos Aplausos ¿Vale? ¡Hola! ¡Craso! 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 Ese! 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 ¡Se me van a dejar que puse! Ese! 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 Y ya esta cansado! Ese de Pablo! ¿Cuándo trae? Ya entran. ¡Gracias! 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 ¡No lo sé! ¡Aquí bajas los brazos, hombre! ¡No bajas los brazos! ¡Gracias! 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 ha pisado la línea de banda ¡Bravo a David! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Yo creo que sí! ¡Ah, sí! A ver, ni los mante. ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Hacía aquí. ¡Bravo! ¡Qué bien, Izan! ¡Qué bien! Mira, un árbitro que se sabe el paso cero, por fin. ¡Ay! ¡Ostras, qué raro! Segunda de Izan.